Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Tu palabra que es verdad, danos oh Señor, tu palabra que es amor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo de Dios que Él ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las horas del mar. La gente se morirá del terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de la liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, nos encontramos ya culminando esta trigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario. El domingo daremos inicio al nuevo año litúrgico dedicado a la lectura continua durante toda la semana y los domingos del Evangelio de San Mateo. Y hoy, ya en estos días con que clausuramos este tiempo litúrgico, la liturgia de la Palabra, las lecturas, la primera lectura y el Evangelio nos hablan acerca de la realidad última ya, del día del juicio. La primera lectura es tomada del libro del profeta, perdón, del libro del apóstol San Juan, del Apocalipsis. Y es una visión que Juan tiene del final. Y se nos presenta aquí como una figura central, el Cordero que triunfa sobre el mal. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. Cristo es el Cordero degollado que ha salvado la humanidad por su sangre. Dios ha comprado las almas de los seres humanos. Es lo que decimos todos los días en la Eucaristía. Hermanos, cuando el pan está ya fraccionado, el pan consagrado, repartido, decimos, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y repetimos entonces las palabras que hoy decíamos en el Salmo, dichosos los invitados al banquete del Señor. ¿Y sobre cuál mal ha triunfado el Cordero? Juan utiliza una figura para hablarnos del mal, o del reinado del mal. Babilonia. Históricamente Babilonia, una ciudad que existió y que esclavizó también a los hijos del pueblo de Dios. Si recordamos un poco la historia bíblica, a partir del 598, 585, antes de Cristo, en la época del profeta Jeremías, comienza la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Y va a estar aproximadamente 40 años el pueblo en el exilio de su tierra, de la tierra prometida de Jerusalén. Y van a estar siendo nuevamente esclavos de otro pueblo que los ha dominado. Babilonia junto con el rey Nabucodonosor. Esa es la Babilonia histórica. ¿Y qué significa esto? El exilio, podemos pensar al exilio que sufrieron nuestros padres Adán y Eva del jardín del Edén, de la presencia de Dios. El exilio, luego en Egipto, donde el pueblo se convirtió en esclavo del mal, del pecado. El exilio en Babilonia, en el 585, en esta época aproximadamente. El pueblo de Dios rompe su alianza con Dios mismo y paga las consecuencias del mal y del pecado. Eso representa Babilonia y el exilio. El exilio terreno es figura del exilio del hombre de Dios. Esclavos del mal, esclavos del pecado, añorando las tierras donde nos encontrábamos con Dios. Dicen algunos salmos que sentados en los ríos de Babilonia lloraban y anhelaban los tiempos cuando se encontraban en la tierra prometida que Dios les había dado. Tierra concreta de Jerusalén, pero también pensemos a tierra prometida como poder gozar de la gracia de Dios y de estar en presencia de Dios. Ahorita, gracias a Dios, tenemos una estabilidad también geopolítica. Somos libres y libres también en el Espíritu para gozar de la presencia de Dios. No vivimos las condiciones de esclavo donde la persecución contra la fe como sucedió en Vietnam del santo que celebramos hoy, San Andrés, se sentían como exiliados aquí en la tierra, alejados de la presencia de Dios. Y esa es la figura que Juan utiliza, esa es Babilonia. Y pudiéramos también aquí pensar por qué Juan habla de Babilonia, si Babilonia ya en aquel tiempo cuando él escribe el Apocalipsis era irrelevante para la historia del pueblo de Israel y para la historia misma del cristianismo que se encontraba surgiendo. Nos encontramos más o menos en los años 85, 90 de nuestra era. Pues podemos pensar que Juan hablaba de la gran Babilonia como la ciudad de Roma. No la Roma cristiana, la Roma pagana, la Roma de Nerón, la Roma de Domitiano, la Roma de Trajano, de la corrupción imperial. Juan seguramente hablaba de esto. para animar a los cristianos que en ese tiempo eran perseguidos por el imperio romano. Y para recordarles que el Cordero, Cristo crucificado, ha triunfado sobre Babilonia, que en ese momento cuando Juan escribía era la Roma pagana. Y aquí hago esta distinción porque nuestros hermanos evangélicos nos confunden y se burlan de nosotros cuando dicen que Babilonia es la iglesia y se equivocan. Cuando dicen que la gran prostituta es la iglesia y nos engañan. Bueno, los que se dejan engañar. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el pueblo elegido que va al exilio. Y nosotros, como iglesia, también en este tiempo podemos vivir y sentir la experiencia del exilio. Y es entonces contradictorio o ilógico pensar que la iglesia, que es el pueblo de Dios, la continuación del pueblo de Israel es la ciudad que se exilia a sí misma. Es imposible. La Babilonia es el mal. Donde hay corrupción, eso es Babilonia. Una vida llena de pecado, eso es Babilonia. Una vida sin Dios, eso es Babilonia. Una nación sin Dios, es Babilonia. Países donde se haya aprobado la eutanasia, el aborto y demás leyes que atentran contra la dignidad del ser humano y los derechos que Dios mismo ha instituido en la naturaleza sobre el hombre y sobre la creación son naciones babilónicas de nuestro tiempo. Porque ahí no ha triunfado, el Cordero triunfará, pero aún ahí es reino del mal, el Cordero, no hay presencia de la gracia del Cordero, de la salvación del Cordero. Así que no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. La iglesia camina en el tiempo y lleva a la salvación y sufre también, aún como el pueblo de Israel, no porque la iglesia sea pecadora, sino porque nosotros que somos miembros pecamos. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Y eso es una verdad de nuestra fe. Pero por la consecuencia de nosotros, los miembros que somos pecadores, sufrimos también las consecuencias del exilio. Está de moda en estos días que el Papa ha dado algunas declaraciones y que ha sacado sobre todo el documento Misericordia et Mísera acerca de la culminación del año de la misericordia, en el cual permite a los sacerdotes seguir o poder conceder la absolución a aquellas personas que han practicado en sus vidas el aborto. Y ya la gente está interpretando que es que el Papa dice que el aborto ya no es pecado. Y no solamente la gente que camina por nuestras calles, desde los grandes medios de comunicación cuyo interés no es la vida. Si CNN sale declarando esto es porque sus intereses no son los de la defensa de la vida, sino los de la promoción de una cultura de la muerte. Y lo decía hoy muy bien el Padre Pacheco, no hay que creer todo lo que diga CNN en español o en inglés. porque son grandes medios de comunicación pero anticristianos. No crean que el Papa Francisco es promotor del aborto y de la eutanasia. Cuando se ha presentado en tantas ocasiones defendiendo la vida y defendiendo la dignidad del hombre y son manifestaciones de la Babilonia del día de hoy. Son manifestaciones de la Babilonia del día de hoy. Entre otras cosas porque en el 1995 el Papa San Juan Pablo II a través de un documento pontificio que se llama Evangelium Vitae el Evangelio de la Vida ya definió dogmáticamente que el aborto la eutanasia y el homicidio son pecados graves que claman ante la presencia de Dios. Y no es porque la Iglesia se lo inventa la Iglesia custodia el Evangelio de la Vida y lo anuncia y lo transmite. Fue lo que pasó con Caín y Abel. Caín mata Abel y de pronto Dios dice Caín ¿dónde estás? La sangre de tu hermano derramada en el suelo clama ante mi presencia la sangre del inocente y no hay nadie más inocente que el niño no nacido porque no tiene no tiene la posibilidad de defenderse y es una persona completa desde su primer momento de la concepción. Pero nos encontramos la Iglesia el pueblo de Dios en medio del mundo con naciones pueblos y leyes que manifiestan la presencia aún de la gran Babilonia que exilia al hombre de la presencia misma de Dios con estas acciones y es así y es lo que habla la profecía siempre actual de Juan y del Apocalipsis son las mismas acciones de Babilonia de aquel tiempo y cuáles eran las acciones de Babilonia acciones hechas sin contar con la presencia de Dios y toda la explicación que nos da en la primera lectura Juan y por eso la ciudad que es la gran corrupta la gran prostituta y que no es la Iglesia como nos engañan los algunos hermanos separados queda aniquilada porque el hombre de Dios queda aniquilado ni siquiera destruido una cosa destruida quedan los restos el aniquilamiento solamente la obra de Dios reducir a nada aniquilar y lo dice muy bien ya no se escucharán ni los cantos ni los festejos de las bodas ni el martillo del artesano que trabaja queda aniquilada ese es la ciudad sin Dios el pueblo sin Dios el hombre sin Dios que queda aniquilado o permanece también en el exilio pero luego como ya en la misma profecía del profeta Jeremías nos habla del resto hay un resto del pueblo de Dios que permanece fiel a su alianza y recibe nuevamente la posibilidad de salir de ese exilio de Babilonia y en regresar nuevamente a Jerusalén y es lo que representa el triunfo del Cordero y es lo que representa apocalípticamente la cena la cena pascual del Cordero que ha triunfado queda en nuestra vida cristiana vivida con espíritu de discípulo y con espíritu de fidelidad esta conciencia del resto del pequeño resto del pueblo que permaneció fiel a la alianza de Dios Padre ¿y quién más ha sido fiel? Andrés San Andrés el santo que celebramos hoy Duc Lau permaneció fiel en medio de esa persecución fuerte que se produjo en Vietnam manifestaciones de la Babilonia de la época y su sangre y sus vestiduras fueron lavadas con el martirio y con la sangre del Cordero la fidelidad del testigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos